Bueno, aquí chicos están las ruinas de Gatico. Esta es la fachada principal, la que se puede ver desde la carretera. Bueno, más que contar, indicar que aquí vivieron, aquí vivieron, trabajaron, qué sé yo, y vivieron su momento de esparcimiento los ingleses que estaban a cargo de esta faena, administradores, qué sé yo. Aquí hacían salas de encuentros, bailes, pero solamente a la elite, digamos, inglesa, más algunos, me imagino, muy contados chilenos, ya, como jefatura, plana mayor, qué sé yo, de esos tiempos. Eso es lo que yo sé de esta casa. Acabamos de recorrerla por el segundo piso. El primer piso también es muy bonita. Debió haber sido muy linda. Así que, bueno, más que contar eso, chicos, esto está entre Antofagasta y Tocopilla, más o menos en la mitad. Eso, a la orilla del Pacífico, como pueden ver. Aquí están las instalaciones. Todo lo que alguna vez existió, como les contaba, aquí hubieron tres aluviones. El último fue en 1940 y arrasó con todo. Como ven, esto es lo que queda, ya. Así que, bueno, eso. Chao, chicos. Saludos.